Muy bien. Señoras, señores, en el show de la mañana tenemos que informarles que había un despido nuevamente, debido a que... Bueno, ¿qué me hizo? ¿Me mintió? Chau, chau. ¿Qué hizo? Me dijo, vamos a hacer agua de saboriza y después me clavo el chocolate. ¿Me mintió? Sí. ¿Te engañó? Está jugando contra su estabilidad. No, ya me cansó. Hoy se va. Hoy se va. Hoy lo echamos a dar. ¿Pero tenemos reemplazo para dar que o no? ¿Tenés alguien que se puede ocupar de...? Acá tengo un chico que está empezando que me están diciendo que es bueno. Se llama... ¿Tiene experiencia? Se llama Donato de Santi. Ah, me suena, me suena. No, no lo conozco. Yo como un chico nuevo está acá. Nos acompaña en el show de la mañana. Bienvenido. El reemplazo de Dante, Donato de Santi. Bien, cuántos aplausos, ¿eh? ¿Qué le dice, amigo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Todo en orden? Buongiorno. Buongiorno, per la latina. ¿Cómo viene? Muy bien, muy bien. Hoy Donato de Santi está en Córdoba, presenta su libro, Pura Cocina Italiana. Acá está. Eso. En la librería... ¿Cómo se pronuncia? Catapulta. Wollen. Ah, no, ah, donde vamos a... Sí, Wollen. ¿Cómo se pronuncia? Wollen. 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 ¿Yo lo quise decir bien? Sí. ¿Está bien? Sí, Wollen. 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 ¿No? La Vera Cuchini italiana. Este hombre que tenemos acá... ¿Se parece? Ahora tengo barba, pero... Esto lo hicimos hace un rato. ¿Hay un cambio de look importante? ¿No? Es que soy un poco más relajado ahora. Más canchero, así como más juvenil. Más casual. Más casual. Yo tengo dos ídolos en la cocina. Uno se llama Donato de Santi y el otro Dante Enrique, obviamente. Pero bueno, sí, obviamente. Pero hoy lo tenemos Donato, discúlpeme. ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro Donato? El libro es justamente el título, dice Pura Cocina Italiana. Quise meter ahí esta receta, viste, que todo el mundo conocemos. Pero viste, no siempre sabemos cómo hacer. Mira, ahí una foto de la masada. Mirá, mirá que lindo. Con los nombres que realmente son comunes en toda parte del mundo, como para las pastas, para las carnes, pescados, legumbres, frutos de mar. Todo el abanico de la cocina italiana, que a veces uno se limita en lo que es pasta y pizza en Italia. Porque hay un montón de cosas, así que Pura Cocina. Risotto también, sopas, panes, hay un poco de todo. Mirá, qué linda foto que tiene el pomodoro ahí. Comestible, comestible. Qué delicia. Qué lindo, ¿no? Hermoso, muy lindo. El formato, el formato es lindo porque viste, bueno, esta es la previa, que ahí estás en la previa donde hablamos de algunos de los ingredientes. Lo lindo es que hay fotos hermosas, ¿no? Foto receta, foto receta, foto receta, foto receta, eh, foto receta, eh. Ah, va por regiones también. Ahí, claro, dividimos un poquito de las regiones para que la gente entienda también un poco de, originalmente, de dónde viene esta receta. ¿Tiene un poquito de historia? La historia es más que nada sobre el plato mismo. Quisimos hacer un, digamos, un libro donde realmente hablamos del, ahí va, acá estamos en la campaña, en el sur de Italia. ¿Se come mucho escarola en Italia? Sí, sí, por lo menos antes de comida, yo soy medio antiguo en cierta cosa, así que me gustan estos sabores. Ah. De antaño, cosas como la borraja, por ejemplo, que ya no se ve más en los mercados, acá la rescatamos en alguna de las recetas. Donato, ¿la comida italiana, la cocina italiana, para vos es la mejor del mundo? No lo sé. Pero yo tengo un pedido especial, ¿puedo? ¿Puedo? Eh, querida. Porque no vengo enseguida en Córdoba, me fascina. Más que nada me fascina, aparte obviamente de lindas mujeres, me fascina escuchar cómo abre el cordobés. Ah, sí. ¿Podemos hacer un programa en Córdoba? La tonada esta que me fascina. Hay algunos términos que no podemos utilizar ahora en la mañana, pero en el corte lo podemos utilizar. ¿Qué te pasa, cabeza? ¿Todo en orden? ¿Cabeza de Santi? Sí, me encanta. ¿Cómo andás ahí, hermano? ¿Bien? ¿Bien, hermano? Yo no sé hablar, hermano. Me encanta escuchar eso, especialmente cuando hablan las señoritas, el dialecto, la tonada. La tonada. Es espectacular. Donato, hay parte de tu historia que también es muy interesante con respecto a tu acercamiento a la cocina. Es un tema que a mí me gusta siempre comentarlo. ¿Cómo te acercas a la cocina? En Italia nosotros la cocina es parte como del día a día. Nosotros vivimos, es una cuestión cultural. Nosotros vivimos sumergidos en un país tan chiquito donde todo alrededor es una huerta, es una montaña con vid, es un campo con olivos, tenemos panadería por todo el lado. O sea, es que vivimos sumergidos en eso. Es un poco casi difícil de salir de ese esquema. Digamos, se habla de cocina todo el tiempo, qué comemos mañana, dónde vamos a comer, qué trae comida. Siempre. Son tres platos, ¿verdad? Son tres platos. O más. El antipasto. El antipasto. El antipasto. El antipasto, que no es el pasto del pasto. Sí. El pasto de la comida. Puede estar, qué sé yo, la entrada, puede estar la ensaladita. ¿Pesche? Peche también. Hay muchos, hay muchos. No hay una rega en realidad, pero son cuatro o cinco a veces. Está bien. Después está la fruta, pues el café, después la mazza café, que sería... El limonchelo. El limonchelo, la verna, qué sé yo. Qué bueno. Sí, don Neto. La fruta seca. La fruta seca. Sí, qué sé yo. Y no le esquivamos a ninguno de eso. No. No, todo. No vale. ¿Qué opinás de esto? El otro día lo hablamos también, que nos parece un tema importante. Hay un problema con la alimentación en el mundo, obviamente. Sí. Hay sectores que están sin, pero hay la mayoría que tienen un exceso. Y hay trabajos muy interesantes que hablan acerca de cómo las personas que comen comida casera tienen mejor salud. Sí. La hecha en casa que la otra. No hay, decíamos, no hay olor a comida en nuestros hogares. No hay olor a desodorante de ambiente. Sí. Tienes razón. La cosa es que hoy es cada vez más difícil la concentración de la gente en las ciudades y hacer una comida hogareña, porque viniendo de otra cultura, acá, española, italiana, suiza, europea, en fin, el famoso kilómetro cero define que la gente que vivía en aldeas hace hasta 100 años, o sea, hasta cuando empezó la gran inmigración, era de costumbre buscar ingredientes en la vecindad. Ahí está. Ahí está. No, el conejito, la chicoria, el vinito, o sea, todo del alrededor. El vecino. O quizás propio. Entonces esto está desvaneciendo, las grandes cadenas de supermercados han creado un poco este problema de hiperalimentación. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestras heladeras que ni siquiera usamos? ¿Compramos por tener? Sí. El que puede comprar. Pues hay gente que ni siquiera puede hacer esto, entonces tenemos el otro extremo. Pero digamos, las personas que están afortunadas que pueden ir a elegir, elegimos tantas cosas que después tiramos. Yo digo, la cultura alrededor de la alimentación, ¿no? Como parte integrante de la cultura de todo lo que nos pasa, la alimentación, es muy interesante Donato porque tiene una... A ver, debes preguntar otra cosita. Pero no se olviden que hoy va a presentar este libro, ¿no? Sí, este libro. Se llama... Acá está. Pura Cocina Italiana. Pura Cocina Italiana. En Gualen. Lo va a presentar en Gualen, Copina 1375, Planta Baja, en Barrio Jardín. Mirá este que habría acá de lo que hablábamos recién, Dante, que vos decías. Y salada PPPP, que es prosciutto, pere, parmigiano. Parmigiano. El queso. Parmigiano. Esto es anís. Muy bien. Este es una excelente y natural combinación donde la mano del hombre y la naturaleza se fusionan. Carri. El jamón curado, el animal, el cerdo, símbolo de la cultura gastronómica europea, lo que ha salvado de varias hamburas, es el foco junto con la oveja. El parmesano, producto de la vaca, de la leche de la vaca. Y la pera, la naturaleza, así nomás. Este trío combinado, el comido junto, es espectacular. Es un primer plato. Es un plato fuerte. Es un snack. Es lo que quieras. Puede ser lo que sea. Este señor que nos acompaña, yo lo voy a sacar esto. Este señor que nos acompaña hoy, es un tipo muy importante. Sí, señor. No se acuerda de mí, obviamente. Me estaba cenando junto acá en Córdoba. ¿Se acuerda ahí? En Alberto Mateo fuimos a comer. Ah, sí, 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 sí. Yo sabía. Pero vos me contabas en esa cena, un poco lo que es, lo que se puede llamar la mise en place, digamos, en general, de la puesta de la comida en cada una de las casas en Italia. La búsqueda, eso es apasionante. Sí, porque retomamos un poco lo que dijimos antes. Es, hoy compramos quizás perejil, compramos una cosa así. Una tarde, después usamos tres hojas. Sí. Bueno, en los casos, digamos, los que tenemos todavía algo de cultura, que tenemos la huerta también, vamos, sacamos dos hojas, el perejil queda ahí. La mejor heladera... O sea, saca lo que vas a consumir. La mejor heladera es la huerta. O sea, igual como el pescado, la mejor heladera es el mar. ¿No? En el Mediterráneo el pescado se pesca y se come. Después uno va al supermercado, va al pescado congelado, etcétera, porque no tiene quizás toda esta capacidad. Pero el abanico de disponibilidad en una alacena italiana es hermoso. Vos tenés las aceitunas marinadas, el tomate seco en conserva, la berenjena puesta, qué sé yo, en aceite, el vino propio, los ajos. Tenés un montón de las alcaparas con la sal. Alcaparas. Claro, tenés todo esto, las anchovitas, viste, del frasquito, viste, de terracota, para usarla a medida que la necesitás. Mirá esto, mirá esto, por ejemplo. Ahí va, caramares fritos. ¿Esto son rabas? Son rabas fritas, sí, sí, sí. Son rabas. Ahí también te explicamos, porque uno a veces, puedo hacer una paréntesis, porque uno dice, ¿cómo? Mediterráneo, comida sana, y hacemos frito. El frito puede ser sano, si está bien hecho, ¿no? Con el aceite que corresponde, a la temperatura que corresponde, para que el alimento no absorba. Sí, sí. Claro, muy bien. No, bueno, se vea, no hay más. ¿Ha leído el libro? No, no, fue un seguidor. Sí, es muy bueno. Muy importante. Yo, Nato, quería preguntarte por el tema de los alimentos argentinos, porque, por lo general, muchos chefs italianos, o la gente que ha tenido la suerte de viajar a Italia, dicen, como los quesos italianos no hay, como el aceite de oliva italiano no hay. Vos en la Argentina, ya que tenés tantos años acá trabajando, ¿encontrás productos de excelentísima calidad como en Italia o es difícil? Ayer vino un italiano que vive en Córdoba, acá en la provincia, en México, ¿tenés un buen pecorino? Pecorino es un queso de oveja. Difícil conseguir. Tengo pecorino italiano, pero tengo una persona que me hace un pecorino acá, que es muy decente. ¿Aquí en la sierra de Córdoba? Acá, no, cerca de Buenos Aires. Ah, en Argentina. Entonces, ¿cuál es la cosa? En Italia o en Europa tenemos cientos de años haciendo la misma cosa y mejorándola todo el tiempo. Por las grandes migraciones, algo de ese conocimiento vino acá y después empezó a desvanecer por la cuestión de las necesidades de tanta gente junta. Entonces, el producto empezó a bajar, digamos, de calidad. Más que de calidad, de estacionamiento, de buena selección de la leche o del momento que hacer el queso. Por ejemplo, los quesos italianos, ¿por qué son buenos? Hay un tipo que hace el queso una o dos veces al año por el tipo de ordeñe o una vez al mes, por ejemplo. Mientras que en un país como Argentina, donde se desarrolló una migración tan violenta, el queso se necesitaba todos los días. Pero en forma masiva. En forma masiva. Entonces, esto se ha diluido, este conocimiento, la espera, la maduración. ¿Se toca artesanal, tío? Se toca artesanal, que lo hacen. La comida está. Una última, antes de despedirte y de recordarles que hoy se presenta 18.30, Pura Cocina Italiana, en Liberería Wallen, Copina 1375, Barrio Jardín. Vos trabajaste en Miami. Exactamente. ¿En dónde? Sí, trabajé primero en Beach, en Café Med, y después para la mansión de Gianni Versace. Él era el chef de Gianni Versace. ¿Ah? ¿Ese? No, nada nomás. Tranquilo nomás. Qué lástima que no tenemos tiempo, pero sería para contar un par de historias. Un par de historias. Bueno, anécdotas tendrás, Donato. Qué lindo. Un placer. Un placer. ¿Depas me va a firmar los libritos, no? Sí. Oh, cómo va. Porque si no, no, me quiero... ¿Para qué venimos? Bueno, para eso. Bueno, bueno. Te agradecemos mucho. Gracias. Mucha suerte de la tarde. Suerte a la gente de Wallen. Nos vemos. El que Wallen, que no Wallen. No, bueno. Que Wallen, Wallen todo. Que Wallen bien. Que Wallen bien. Gracias. Muy amable. Cuanto bien.